Yo no estoy para recibir órdenes de nadie. Se hace lo que vos quieras. Lo mío es sencillo, claro y transparente. Le guste a quien le guste. Sigue estando boca abajo mi padre. Tres por boca arriba, tres por boca. Ajá, ajá. Perfecto, perfecto. Sé que está boca abajo. Eh, no, va, 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 va rotando. Se tiene que enterar el país entero. No, sí, sí, tal cual. Tal cual. Tal cual. A ella no le va a pasar nada. Y sí, y no. No, no hay que tener miedo. Cuanto más miedo tenés, es peor. Que no lo tomes de esta manera. Si el otro se está muriendo igual estás. Mi único contacto fue René. No me pidas a mí que yo le mienta a nadie. Es una realidad. Matanda, ¿qué le vas a hacer? ¿Te lo buscaste en Bully? Sí, papá. ¿Te lo buscaste en Bully? ¡No! Me pidas. No vienes las mientas.